Juntos todos con acción de gracias, orando por tu vida, Carlos, por tu esposa, por tu hija, por tus hijos, por tus hermanos, por tu hermana, por tus sobrinos, por tus sobrinas, orando con gratitud por los jóvenes, por los niños en toda la región de allí del puerto de San Antonio, todas las ciudades o comunas aledañas al puerto de San Antonio. Oramos, Carlos, por los comerciantes, por los emprendedores, por los industriales, por los empresarios, oramos por los estudiantes en los colegios y en las universidades, oramos por una generación de hombres como tú, llenos del poder del Espíritu Santo, que en toda la ciudad proclaman que Yeshua HaMashiach es el Señor. Oramos por tu esposa, que sea bendecida, revestida de gracia, de favor, de sabiduría, prosperados en todo, tú y toda tu familia prosperando continuamente, libres de toda deuda, libres de toda deuda, caminando en el gozo de Yeshua, viviendo experiencias sobrenaturales con el Ruach HaKodech. Oramos, Carlos, por una generación de adoradores, jóvenes, niños, hombres, mujeres, ancianos, que adoran al Señor Eterno en espíritu y en verdad. Oramos, damos gracias, damos gracias, damos gracias, damos gracias por sanidad en la vida de los que están pasando dificultad en su salud. Oramos por sanidad, por milagros creativos en sus vidas. Oramos por los jóvenes que son liberados por el poder de la palabra. Oramos por los empresarios para que ellos vivan la experiencia de saborear la palabra, de caminar en la palabra. Tú, Carlos, con denuedo, con sabiduría, con diligencia, habla la palabra, invita a los hombres a que se unan a las reuniones de oración que hacemos cada noche. Amado, cada noche, a las nueve de la noche, hora de Miami, creo que son las nueve de la noche, hora también allí en Chile, nos conectamos para orar, para aclamar, para interceder. Y cada día vemos maravillas del Señor en el corazón de los hombres y mujeres. Esto es un tiempo, Carlos. Es un tiempo de dejar de jugar a la religión y comenzar a vivir la realidad del reino. Edificar el corazón de hombres y mujeres con la palabra. Edificar el corazón de los niños, de los jóvenes. Levantar a una generación de adoradores que lo adoran a él en espíritu y en verdad. No canciones almáticas, no. Adoración genuina. Adoradores que escuchan la música que los ángeles, que los querubines, los serafines, cantan en el reino de los cielos. Y esa música ellos la interpretan aquí en la tierra para adorar, glorificar, exaltar el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Yeshua, Carlos, Carlos, recuerda esto, te lo he dicho tantos veces durante todos estos años. En tu vida hay un llamado, hay un propósito. En tu vida hay un grande propósito. En tu vida hay un llamado, Carlos. Bendigo tu corazón. Bendigo tu vida. Que tú veas la manifestación de la gloria del Eterno en tu casa, en tu familia, en la vida de tu mamá, en la vida de toda vuestra familia. Orando, Carlos, por los que están presos en las cárceles, para que allí en las cárceles se manifieste el poder del Espíritu Santo, provocando en el corazón de esos hombres y mujeres privados de libertad, que ellos se arrepientan, se conviertan de su mal camino y se vuelvan al Señor Eterno. Orando, Carlos, por los estudiantes en los colegios, en las universidades, orando por las calles, por las carreteras, orando por la industria, por el comercio, orando por el gobierno para que las autoridades de gobierno gobiernen en el temor de Yahweh. En nuestra función, Carlos, no es función del gobierno, es la función de nosotros, como la iglesia redimida por Yeshua, de establecer los diseños del Eterno en la ciudad, en la economía, en la educación, en el arte, en la música, en la poesía, en la moda, en el comercio. Somos nosotros los llamados a ser luz, a ser sal, Carlos. Somos, vivamos lo que la palabra del Señor dice, practiquemos la palabra, pongamos en acción la palabra, abramos nuestra boca de forma continua, hablando, invitando a las personas, Carlos, invitando a las personas. Y además, piensa en esto, Carlos, piensa, hijo amado. De todos estos años que te vengo hablando, si cada día, cada día en ese momento, cuando tú estás vendiendo tu producto, en ese momento, tú le dices a la persona, bendecida tu vida y tu familia, multiplicadas tus finanzas en el nombre de Yeshua, y luego le dices, tengo una invitación para ti para orar, ¿qué crees que pasaría? ¿Qué crees que sería el impacto en el corazón de esas personas? ¿Sabes? Tengo un sueño en mi corazón, ver a ti ministrando a los empresarios, a los comerciantes, a los industriales, ver a ti ministrando la palabra con sabiduría al corazón de los que gobiernan, al corazón de los médicos, de los estudiantes. En tu vida hay un propósito, Carlos, en tu esposa, en tu hija y en tus hijos, en tu hermana, en tus hermanos. El Señor les ha dado el don de vender, de hacer negocios, el don de hacer riquezas. Hagan riqueza para glorificar al Señor eterno. Que ustedes, a través del modelo de vida, sean un ejemplo vivo para los comerciantes en la ciudad. Y no solamente en la región de allí donde ustedes viven, en San Antonio, sino que en todo Chile. Chile necesita a personas como tú, despiertos en la palabra. Jóvenes creativos como tú, padres, esposos, ungidos por el poder del Espíritu Santo para llevar la palabra. Cada momento de la vida que tengas oportunidad, ministra Carlos, saca cuentas, saca cuentas, haz cuentas, haz las matemáticas, imagínate cuántas personas, cuántos discípulos tendrías, cuántas mujeres estarían siendo llenas del poder del Espíritu Santo, no llenas de religión, no, llenas del poder del Espíritu Santo, no llenas de activismo religioso, llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Sabes cuántos hombres tendrías, cuántos comerciantes, cuántos empresarios ya tendrías orando cada día contigo? Imagínate. Carlos, hoy es tiempo de comenzar, ya, ya, ya pasó, ya, todo este tiempo que te vengo diciendo lo mismo ya pasó, ahora es tiempo de comenzar, Carlitos, tiempo de comenzar, no cuesta nada, Carlos, es gratis. Conectarse cada noche para orar es gratis y vas a recibir una palabra, vas a ser impartido, vas a ser activado, a caminar en lo que el Eterno estableció, no en lo que los hombres dicen, en lo que el Eterno dice en su palabra. Bendigo tu vida, Carlitos, un abrazo grande para ti. Y tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, te amo. Y así como el Padre esperaba a que el Hijo regresara a casa, así estoy esperando que tú hagas lo que el Eterno ha dicho que tienes que hacer y vas a ver la gloria del Eterno, la gloria, su gloria, su poder, su favor, su presencia, su sabiduría continua en tu vida. Bendecido, Carlos. Un grande abrazo para ti.